Jugaste con mi vida, causaste mil heridas Tan solo fui un paso más en tu andar Hoy como me arrepiento, escucha en mi lamento Aquel gran hombre que yo amaba era un patán Hoy lo vi con ella en brazos Muy amante sin dudar Y ante ello hoy decido Tú a mi vida no entras más Fuiste muy cuidadoso, mentiroso y precavido No sospechaba nada, yo creía en tu verdad Tú conmigo tenías un hogar reconstituido Pero yo a ti te digo Vete con tu otra mujer Jugaste con mi vida, causaste mil heridas Tan solo fui un paso más en tu andar Hoy como me arrepiento, escucha en mi lamento Aquel gran hombre que yo amaba era un patán Hoy lo vi con ella en brazos Muy amante sin dudar Y ante ello hoy decido Tú a mi vida no entras más Fuiste muy cuidadoso, mentiroso y precavido No sospechaba nada, yo creía en tu verdad Tú conmigo tenías un hogar reconstituido Pero yo a ti te digo Vete con tu otra mujer Vete con tu otra mujer Ay, vete con tu otra mujer